hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal lord oscar en el día de hoy te traigo una aplicación que para ti como padre puedes utilizar y puedes darle un buen uso sin quitarle la privacidad a los niños y es google family link para padres a la izquierda tengo el celular del padre y a la derecha tengo el celular del niño google family es un control parental o un control remoto del celular de nuestros niños para que nosotros podamos verificar que podamos controlar que podamos ponerle límites a las aplicaciones de los dispositivos móviles nuestros niños se puede descargar ya sea en play store o en la actor para los niños tienen que tener un dispositivo android y para los adultos puede ser en android o puede ser en ellos para descargarlo usted sabe que lo puede encontrar en la play store y en la app store entonces a la izquierda vamos a descargar el dispositivo la aplicación que se llama google family link para padres y a la derecha google family link para niños que ya yo las descargue antes de seguir quiero pues dejar en claro que no le quitemos la privacidad con esto a nuestros niños esto más que todo es para niños que debido a la pandemia le han tocado utilizar dispositivos móviles por la escuela y todo eso y está tenemos niños entre los 4 5 6 7 8 9 años que pues juegan si es normal chatean también es normal con algunos compañeros pero muchas veces hay personas malas que intentan hacerles daño y también hay juegos que pues los envician y a veces hay que cortar eso para niños más grandecitos yo les recomiendo que pues ustedes de la pedagogía en su casa control ese tema y no le quitemos o los controlemos demasiado utilicemos esto para lo esencial para poner límites y las cosas se nos salen pues de nuestro hermano entonces luego de haberlo descargado vamos a darle en abrir aquí nos abren las dos aplicaciones a la izquierda tengo el de padre vamos a darle en siguiente cierto este soy yo antes me salía que se tenía que seleccionar una cuenta gmail ya lo había hecho entonces seleccione mi cuenta de gmail le doy en estoy listo y me pide que le permita enviarme notificaciones le doy en permitir y me pregunta que si mi hijo tiene una cuenta google entonces le voy a dar que si antes de esto creo que salía una notificación que si le podía permitir como tal tener acceso a bluetooth entonces también le daba que sí o no si eran su defecto si tú querías o no entonces aquí le voy a dar que sí y me dice que toma el dispositivo de tu hijo que es el que tengo aquí a la derecha luego le voy a dar siguiente y me va a compartir este código entonces ahora vámonos para el dispositivo de la derecha que ya abrí la aplicación le doy en este dispositivo selecciono una cuenta por aquí pues creé una cuenta para mí mi correo para mi niño este podía seleccionar una de las que ya estaban aquí en el celular y simplemente es colocar la la cuenta pero entonces como no tenía la cuenta que iniciada voy a darle en iniciar bien luego que ya haya iniciado sesión le voy a dar en acepto me está pidiendo las condiciones listo todo esto se lo recomiendo que de vez en cuando lo lean sé que nadie lo hace ni yo lo hice pero muy bueno leer porque allí nos están cogiendo como tal nos están pidiendo que aceptemos porque muchas veces cogemos nuestros datos bien ahora sí fíjate inicié sesión escogí la el dispositivo el correo perdón del mío de mi niño o el niño que tengo aquí de prueba entonces me está configurando me dice que espere y seleccionó me dice que las cuentas que se quitarán son esa le doy siguiente le doy siguiente y aquí yo voy a ingresar el código que me compartió desde el dispositivo del padre que en este caso es h l h t d v c k f entonces automáticamente fíjate que a la izquierda me aparece el supuesto niño que le puse como nombre carlos pinto a la derecha me pide que inicie sesión para verificar la identidad a la izquierda del celular del padre digo que sí mientras se configura yo aquí ingreso la contraseña del correo electrónico para autorizar y me dice espera me estaba finalizando le voy a dar en unirse porque me dice esto entonces aquí ya me dice que pueden ver y hacer los padres allí me dice ajuste y controle la cuenta la apps y todo eso le voy a dar en siguiente y le voy a dar en permitir ojo esto lo tienen que hacer los padres si toda la supervisión le doy en permitir y se está configurando entonces ya ahora luego de haber configurado todo esto vamos a ver qué podemos hacer con esta aplicación entonces vamos a rodar un momento esto cámara rápida 1 2 3 bien fíjate que a la derecha ya se acaba de configurar busca uno de tus padres juntos podrán asignarle un nombre entonces le doy siguiente lo ideal es que le coloquemos un nombre al dispositivo del niño aquí lo podemos modificar yo le voy a dar siguiente y aquí me aparece configurando el de la izquierda no se va a terminar de configurar hasta que el de la derecha o sea el celular del niño no termine como tal su proceso entonces yo aquí le selecciona todas las aplicaciones para que pueda tener el control el padre y le voy a dar en siguiente luego de permitir tú pues con en tu casa con mucha tranquilidad analiza que permite y que no permite entonces vamos a esperar que termine de configurar que pues ya falta pocos todo eso se está si los dispositivos están conectados aquí le voy a dar en siguiente y le doy en listo a la derecha me dice personalizar controles parentales ya tú allá lo puedes personalizar yo simplemente le voy a dar en usar los controles controles parentales predeterminados entonces le voy a dar en siguiente le voy a dar en continuar y aquí me aparece a la izquierda el celular del niño y aquí puedo acceder a muchas cosas por ejemplo la configuración elige los filtros de contenido y la configuración de la cuenta si yo le doy aquí yo puedo utilizar los filtros en youtube bueno tiene que carlo abrir youtube entonces vamos a abrir desde mi aplicación youtube entonces vamos a poner de pronto un vídeo listo vamos a cerrar esto vamos a abrir de nuevo control parental debe de play esta no era filtro de bullchón fíjate aquí podemos tratar de bloquear los sitios para adultos ya está seleccionado permitir solo algunas algunos sitios entonces si usted quiere que el niño nada más tenga acceso supongamos algunas aplicaciones aquí en administrar sitio podemos colocar los aprobados y los reprobados para eso tenemos que configurar ya cuestión todo entonces si lo quiero permitir todos los sitios lo dejo aquí lo ideal es que lo dejemos en tratar de bloquear los sitios adultos cierto fíjate en filtro en youtube en filtro en youtube bueno más adelante que de pronto se pone apps de android interesante podemos ver algo muy interesante por ejemplo como esta cuenta nueva pues no tiene todavía tiempo de de transcurso en 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 uso pero nosotros si por ejemplo colocamos youtube nos da que si podemos ver o utilizarla mira donde tengo yo aquí en a la derecha bien vamos a irnos en filtros de youtube no perdón apps de android cierto y nos salen una cantidad de aplicaciones pues que en este momento se demora un poco por el tema de de que tengo el intento un poco lento pero salen en actividad sale el tiempo de cada uno de ellos en límite si tú escoges por ejemplo youtube yo le puedo quitar mira la derecha donde aparece la aplicación y abre porque ya te abrió pero si las de seleccionó espera que se sincronice me dice cambio solicitado y en unos minutos más o menos en un minuto o dos minutos youtube fíjate que ya no aparece entonces allí ya yo le pude quitar esa aplicación vamos a habilitarla nuevamente y nuevamente esperamos a la izquierda a que se produzca y fíjate que a la derecha apareció youtube entonces mira todo lo que podemos hacer con esto a permitida a bloqueada con límite como le podemos nosotros dejamos bloqueada la youtube tenemos que permitirla aquí en permiso aquí en permiso podemos darle varias opciones ciertos las mismas opciones que tenemos entonces vamos a darle atrás es cuestión de que tú manipules el celular que más podemos hacer podemos ver la ubicación de nuestro hijo aquí le damos ver la ubicación activamos la ubicación se actualizó la configuración y allí me aparece como tal la configuración entonces 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 vamos a darle atrás le podemos dar en información de la cuenta y allí tenemos podemos supervisar la cuenta que podemos hacer y aquí tenemos varias opciones de tener la supervisión si quieres parar le podemos dar en más controles para acceder cierto siempre preguntarme pero dónde está lo interesante aquí en la página inicial podemos administrar la configuración podemos ver la ubicación fíjate aquí donde me sale la ubicación que se le acaba de activar y allí puedo saber dónde está mi hijo muy importante en esta época que se están pues perdiendo mucho los niños podemos agregar un horario de uso si nosotros le damos aquí en configurar podemos obtener un límite diario de lunes a domingo le podemos poner un límite diario de uso al celular o a la hora de dormir podemos programarlo para que el celular que está a la derecha se apague ya todo esto es cuestión de configurar ya que usted puede configurar que más podemos hacer en google family para niños vamos a ir aquí tenemos que más podemos bueno ya es cuestión de que tú simplemente le des un buen uso esta aplicación pero como tal lo más importante es que podemos poner límites a los horarios y podemos impedir que entren a páginas de adultos que puedan entrar de pronto en horarios extendidos o aplicaciones que usted no quiera que pasen metido ni nada de eso yo les dejo como tal esta aplicación si usted le sirve pues bienvenido si le gustó el vídeo dale like y nos vemos en una próxima ocasión